El alcalde de la ciudad de Nueva York definió este jueves como perfecto, pues los números de casos de COVID-19, decesos e internados en unidades de cuidados intensivos por la enfermedad han disminuido. Se trata del tercer día en que estas cifras bajan y llamo no tomarlo como una señal para salir de casa, sino para mantenerse en ella y continuar con el descenso de casos. En cuanto se logre llegar al décimo día de este descenso, se podría decir que se ha salido de la zona crítica de la pandemia, aunque aún resulta pronto para decretarlo. ¡Gracias!